Música Ok, llegamos a esto una última vez Mi nombre es Peter Parker Fui mordido por una araña radiactiva Y llevo 10 años Siendo el único y el original Spider-Man Seguro ya se saben los demás Un gran poder conllevó una gran responsabilidad Salvé a un montón de gente Me enamoré Salvé a la ciudad Y luego la salvé otra vez Y otra, y otra, y otra Y luego hice... Hice esto Pero de eso no se habla Miren, tengo un cómic Tengo un cereal Grabé un disco de Navidad Tengo una canción excelente Spider-Man, Spider-Man Y una paleta más o menos La verdad, me he visto peor Pero a pesar de todo Sigo amando ser Spider-Man ¿Quién no lo haría? Y sin importar cuántas veces me golpeen Yo siempre encuentro la forma de levantarme Porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción Soy yo Solo hay un Spider-Man Y lo están viendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!